El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La mañana de este lunes poco más de 50 personas entre vendedores ambulantes personas de la tercera edad y ex trabajadores de Sermoc marcharon de la plazoleta de Los Dolores al Parque Castillo de Orizaba en apoyo a los vendedores ambulantes así lo manifestó Juan Hernández Mercado asesor del movimiento de adultos mayores en la región Bueno, como siempre traemos la marcha que hacemos cada mes lo que la variante es que ahora nos contactaron las compañeras de Iguatancillo nos pidieron que les apoyáramos y entonces hicimos el contacto en la Cámara de Diputados la reputada Rocío Nález las va a recibir y para que expongan su problemática y se les apoye desde la Cámara La fecha yo creo que es la próxima semana lunes o miércoles de la próxima semana las van a recibir con la posibilidad de que puedan tener otros espacios para plantear la problemática algo que no puede ocurrir es que se consulte si está bien la libertad de trabajo y la libertad de comercio eso no puede consultarse, es absurdo es consultar la constitución y los derechos humanos entonces necesitamos, si hablan de un pueblo mágico necesitamos que el pueblo mágico presegue el patrimonio intangible de la humanidad como son las costumbres y las tradiciones indígenas y Orizaba tiene siglos con el comercio entonces, pues la idea es ir tratando de destabar el problema porque esa consulta tenía los dados cargados por su parte Lourdes García Flores vendedora ambulante indicó que ellos no quieren estar en las instalaciones que les ofrece el Ayuntamiento Orizabeño ya que ahí había una cárcel y para ellos es un lugar maldito y es como si los metieran al bote pero cual mercado vayan a ver ahorita es un estacionamiento que se está a punto de caer ahí es un cárcel que está maldito para nosotros hemos estado ahí y no ha habido ventas para nosotros es como si nos metiera al bote o sea cual mercado él había dicho que nos iba a dar el mechoro campo que también iba a poner unas carpitas según él, lo iba a arreglar pero hasta ahorita nos dijo que nos iba a dar una carpa digna para vender pero supimos que eso nos puso así como una trampa para que nosotros nos sentáramos y que se hiciera la consulta ciudadana pero sabemos que hasta ahorita nosotros vamos a impugnar eso porque no estamos de acuerdo porque jamás estuvimos presentes ellos eran juez y parte para Imagen del Golfo, Oscar Reyes pues el principal nos van a mover la consulta el lugar que nos metamos si, ahora que nos va a hacer pero si, ahora Seems His outfit va aable pero si no Sir